Los empresarios y productores que acudieron al programa Contigo Diálogos con el Gobernador opinaron acerca de esta oportunidad de platicar directamente con el Ejecutivo Estatal Arturo Núñez Jiménez. Nosotros los porcicultores nos hemos encontrado en la situación de que necesitamos bajar proyectos, que necesitamos apoyar la porcicultura y esta oportunidad que tenemos en este momento de platicar con el Gobernador por este asunto es muy importante para los productores. Porque vamos a darle a conocer al Gobernador la situación de la porcicultura. Sobre todo le da certidumbre al campo tabasqueño, sobre todo a la zona de nosotros, que es Tenosique, que es la zona más lejana de la capital de aquí de Villaromosa. Entonces, esta cercanía con el Gobernador para nosotros es benéfica porque las preguntas que se le van a hacer son acordes a la situación en que se vive. A este encuentro acudieron micros pequeñas y medianas empresas que en su momento fueron apoyadas a través de los diversos programas con los que cuenta la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero. Yo tengo el gusto de estar trabajando con esta producción de salsas desde el 2015 y se dio a partir de una plática con el licenciado Herminio, el subsecretario. Le comenté de las ideas, los sueños que yo tenía. Le planteé y me dijo, ¿qué esperas? Adelante. La verdad lo veo muy bien, es una oportunidad grande para nosotros como pequeños empresarios que apenas estamos empezando, debido a que a veces la economía no está muy bien ahorita y estos apoyos que nos brindan, yo gracias a Dios salí beneficiada en el programa de PADAP. Me dieron todo lo que es el equipamiento. En su tercera emisión, el programa constató la participación de centros de investigación en el proceso de la creación de nuevas empresas. Sí, de hecho, yo creo que una característica muy importante de este gobierno ha sido que esa vinculación entre el sector de los centros de investigación, instituciones de educación superior, los empresarios y el Estado se ha intensificado mucho y yo creo que esa era una parte que sí hacía mucha falta para que nos conociéramos los tres entes que son medulares para dinamizar las economías de los estados de la región. Empresarios y productores calificaron este contacto con el Ejecutivo Estatal como un reconocimiento al trabajo realizado y la oportunidad de escuchar la experiencia de todos en el camino empresarial. A mí me parece extraordinario, extraordinario, verdaderamente reconocer el diálogo de nosotros los emprendedores porque nos hemos encontrado en este poco tiempo que tenemos emprendiendo en que no sabemos hacia dónde ir y entonces encontramos como una fuente de información a través del gobernador de cómo ir, impulsar el desarrollo económico de nuestro Estado. Primera vez que creo que sucede esto, se me hacen muy interesantes ya que no solamente tenemos la oportunidad de exponer nuestros productos y nuestro trabajo, sino también tenemos la oportunidad de conocer a los demás empresarios o impulsores, como les llamo yo, del crecimiento del campo, de nuestros productos y conocer sus experiencias también. Álvaro Falcón, camarógrafo César Ábalos, Noticias TVT.